Nuestro panel informativo en la jornada de este día jueves quiero comentarles a todas las personas que adquirieron una reservación para el periodo del 1 al 31 de agosto a través de la agencia de viajes Cubatur para los hoteles de Holguín favor de presentarse en la oficina en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. A todas las personas que adquirieron reservaciones para el periodo del 1 al 31 de agosto a través de la agencia Cubatur para los hoteles de Holguín favor de presentarse en la oficina en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Firma esta nota David Almaguer Guerra, representante de la agencia de viajes Cubatur en Bayamón. Ya estamos recibiendo a nuestra siguiente invitada, Rosa María Núñez Basulto, Subdirectora Provincial de Prevención, Asistencia y Trabajo Social. Buenas tardes. Ya había adelantado que hoy tendríamos la oportunidad de darle continuidad a un tema que hemos abordado en otras oportunidades y es precisamente la asistencia social. Hoy, ¿dónde están las principales quejas, dudas, las principales insatisfacciones que tiene la población en este sentido? Bueno, sí, así como usted decía, ya formamos parte de un encuentro que tenemos con nuestro pueblo que está informando cuáles son las principales dudas que pudieran estar teniendo en cuenta con el tema de la asistencia social. Lo principal es que muchas personas consideran estar en estado de vulnerabilidad y este estado de vulnerabilidad lo establece un tema de la asistencia social. Este decreto 25 nos establece que, así como decía el presidente, nadie queda desamparado, pero bajo principios fundamentales. Mira, a veces si a las personas les leemos el material, tienden a confundirse, no lo entienden, pero este tipo de comunicación así directo que establecemos a través del panel informativo es muy bueno. ¿Cómo se entiende ese estado de vulnerabilidad? ¿Cómo yo entro o no en esa categoría? Bueno, lo primero es que para determinar una insuficiencia de ingresos que te convierta a ti en un núcleo que se encuentra en un estado de vulnerabilidad tiene que estar demostrado. Una insuficiencia, ya habiéndolo dicho, de ingresos para asumir el pago de los principales servicios básicos. Fíjate, a veces las personas dicen, dos abuelos, uno es pensionado porque trabajaba, se jubiló, pero la esposa siempre fue ama de casa. Y la jubilación de este señor, que es la más baja, 1.528 pesos, ellos pueden decir, pero yo soy vulnerable, a mí no me alcanza ese dinero para nosotros dos. Entonces, ¿pudiera ser esa familia vulnerable? Bueno, tendríamos que revisarla. Si hablamos de dos adultos mayores que no tienen otros familiares obligados y hablamos en el encuentro anterior que quiénes eran los familiares obligados, ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, los hijos con los padres, los padres con los hijos, si no tuvieran hijos en condiciones de prestar ayuda, que es algo muy importante que este decreto establece, que es algo que facilita llegarle con mayor intención a la familia, pudieran estar en estado de vulnerabilidad. Porque establece la asistencia social un monto importante para llegar al estado de solvencia por familia. Estamos hablando de una familia compuesta, un núcleo familiar compuesto de una persona de 1.260 pesos. Y cuando hablamos de dos personas, de 2.060. Si hablamos de dos adultos mayores que solo vivieran con la pensión de 1.528, está quedando insolvente por unos cuantos cientos de pesos, el cual se evalúa con una resolución que actualmente también está vigente, que es la resolución 47, y es lo que hay que hacerle a todos los núcleos familiares cubanos cuando se va a hacer una evaluación de la solvencia económica. Pero fíjate, sigo con ese matrimonio donde el hombre es pensionado, tiene un hijo, pero ese hijo que sí trabaja, no vive con ellos, vive en Pinar del Río. Ese es un familiar obligado. Claro. Aún estando en Pinar del Río, ¿le pertenece la obligación de mantenerlos o de ayudarlos en su mantención? Claro que sí. Y esto es una obligación que tienen los hijos con los padres, los padres con los hijos, los hermanos y los cónyuges que tienen obligación con estas personas. Ahora, existen numerosos casos excepcionales que lo trabajamos desde las comisiones de prevención de hijos que hoy actualmente no cumplen el rol que establece el Código de Familia. Y hoy no es un secreto para nadie de que tenemos adultos mayores que hoy están protegidos por la asistencia social, aún teniendo familiares obligados que están en condiciones de prestar ayuda porque se está haciendo un trámite, en este caso, con el tema que entra a Fiscalía para poder lograr que estos hijos se ocupan de los padres porque están en condiciones de prestar ayuda. Yo sigo con el mismo caso. El hijo de Pinar del Río dice, pero es que mi esposa no trabaja y yo tengo tres hijos y el salario mío no me alcanza para mantener mi familia. ¿Y cómo yo entonces ayudo a mis padres que están en Bayamo? Bueno, por eso se hace una evaluación de solvencia económica. Si se demuestra que el hijo que está en Pinar del Río, aún está en Pinar del Río o está en la otra cuadra, viviendo al lado de los padres, no está en condiciones de prestar ayuda. Se hace un análisis igual de solvencia económica. ¿Qué tiene? ¿Qué cobra hoy quizás el salario mínimo de 2.100 pesos? Y tiene dos o tres hijos, más bien quizás haya que hacer una evaluación de solvencia económica a su núcleo. En su núcleo familiar, claro está, no está en condiciones de apoyar económicamente, por mucho que quiera, a sus padres. Y entonces son de los casos que se evalúan, no de manera excepcional, sino de la manera que establece la asistencia social para hacerle una prestación monetaria de la asistencia social que muchos hoy conocemos como compensatoria, que antes eso, una prestación monetaria que no existía. Antes existía un tope de la asistencia social y hasta ahí. Y si había ingresos económicos en el núcleo o familiar obligado que también tuvieran que ver con esta familia, pues no se aprobaba. Y esta es una de las cuestiones que en el nuevo escenario económico que tenemos actualmente se está poniendo en vigor y que actualmente hoy hay más de 2.000 personas que están cobrando este tipo de prestación monetaria. Oye, Rosa María, el ejemplo que te puse y que yo lo fui agravando poco a poco, no es un invento, lo hay, ejemplos de ese tipo ustedes los han visto en reiteradas oportunidades. Pero ¿cómo sanciona la ley a ese familiar obligado que no cumple con su deber el hijo con los padres, por ejemplo? Bueno, aquí con las comisiones que yo les estaba comentando de presión, hemos logrado un vínculo fuerte con la Fiscalía y el Departamento de Protección a los Adultos Mayores. Con esta socialización que tenemos con la Fiscalía, que no solamente la tenemos nosotros, ahí se integran otros organismos del propio sistema de protección, hemos logrado comenzar primero haciendo mucha profilaxia con estos hijos, haciendo encuentros, y si no, ya la Fiscalía tiene vigente cuáles son los artículos que penalizan a estos hijos por desproteger a sus padres. Y hemos logrado incluso hacerlo con muchos, obligándolos a que tengan que pagarle a sus padres lo que está establecido de su salario, porque para eso también se hace una evolución casuística, cada caso es totalmente diferente, pero quiero aclarar que en el caso que se hacen estos análisis a nivel de comisiones de prevención, también estos adultos mayores se protegen de una manera temporal, hasta tanto se evalúe el resultado final que se va a realizar con este núcleo familiar. Yo quiero abordar dos elementos importantes para que Rosa María los explique, es la voz autorizada en el programa y este es un tema muy importante el que estamos abordando en nuestro programa, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la atención a la familia y eso es primordial para este país. Primero, dos elementos, el desconocimiento puede llevar a que hoy existan familias que estén en estado de vulnerabilidad y no estén recibiendo la ayuda que el Estado pone a disposición de esas familias. Y lo otro puede ser la falta de identificación desde el punto de vista institucional para desde el barrio, desde la comunidad, saber que la familia X necesita estar incluida ahí y hoy no se está recibiendo. ¿Cómo trabajan ustedes estas dos vertientes, Rosa María? Bueno, hoy lo fundamental que se está aplicando en la provincia y diablo de la provincia porque es la que más conozco por nivel de país igual, es la política de fortalecimiento del trabajo social. Hoy el papel del trabajador social tiene que ser predominante para poder identificar las problemáticas sociales y que no existan tantas quejas de la población. Porque cuando nosotros decimos que hay un adulto mayor que se queja y tiene razón, para nosotros es una derrota totalmente porque nos corresponde. Lo establece también nuestra ley, que pueden poder solicitar ayuda a los propios interesados, pero el trabajador social es el encargado, pero también a los organismos de masa, a las organizaciones de masa, los EDR, la Federación, el delegado u otra persona que lo considere. Este desconocimiento, por eso que nosotros hemos venido tantas veces aquí al programa, porque además esta ley es totalmente modificativa, la ley anterior, que era una ley muy limitante. Han habido muchos cambios para bien. Sí, para bien de la población o incluso hasta en el tema de la entrega de recursos a familias con situaciones sociales críticas, que hoy hay un presupuesto máximo de 175 millones en la provincia de Granma, cuando anteriormente estábamos hablando quizás de 90 millones. Y hoy ha tenido eso un impacto. Hoy nos toca fortalecer el papel del trabajo social y lo se está realizando. Incluso hoy tenemos en las comunidades socialmente complejas preparándose jóvenes de la UJC, que van a formar parte de Brigadas Juveniles de Trabajo Social, en los cuales nosotros nos vamos a apoyar para lograr llegarle a mayor familias y poder también lograr llegarle con mayores resultados. Esto no significa que el que no esté en estado de vulnerabilidad y se sienta, lo va a ser vulnerable para una prestación monetaria, porque para eso hay que cumplir requisitos. A veces uno dice, es que no me alcanza el presupuesto, no me alcanza el dinero para comprar las cosas. Sin embargo, se demuestra en un análisis de solvencia económica que tu núcleo familiar es solvente. Entonces, en estos casos muy específicos, claro está, no va a haber una respuesta positiva. Pero en los casos que sí lo requieran, pues vamos a estar diagnosticándolo y para darle respuestas y soluciones. Tocas un tema que no quiero que se termine el programa sin que nos dejes algunos detalles, elementos. La entrega de recursos a esas familias necesitadas. Hoy Granma dispone de un presupuesto de 175 millones de pesos. Estamos hablando de un presupuesto de 175 millones de pesos para la asistencia social. Ahí se dividen en 25 millones de pesos para la entrega de recursos de familias con situaciones sociales críticas, la cual se va evaluando mensualmente en los consejos de la Administración Municipal, en las comisiones de prevención municipales y provinciales también, para poder lograr devaluar. Si se ha ejecutado este presupuesto, ¿qué recursos nos queda pendiente? Hoy tenemos una gran intención de algunas personas que hoy no es secreto, que tenemos algunos recursos que actualmente se encuentran pendientes, que se están resolviendo ya de personas que ya han sido aprobadas. ¿Qué recursos le han entregado hoy a esas familias necesitadas, por ejemplo? Bueno, camas, colchones, en el caso de los niños que tienen enfermedades oncológicas o que cumplen con lo establecido en un decreto que es el 217, refrigeradores, aires acondicionados, batidoras, avituallamiento, enceres. Hay muchísimas cuestiones que se evalúan ahí en la entrega de recursos. Y ahora existe también en revisión una política para poder evaluar nuevos recursos que antes también estaban un poco limitados y se puedan realizar a través de las vías, de las redes de comercio. Sábanas, tenemos muchísimos recursos. Esa es la revolución. Eso lo hace la revolución, ¿verdad? Así es. Por eso esta es la revolución de los humildes con los humildes y para los humildes. Pueda que haya una familia que ha faltado identificarla. Pueda que exista alguien que hoy no se le haya llegado. Pero están los mecanismos para identificarlo. Lo que a veces somos los hombres, los seres humanos, los que no hacemos bien el trabajo. No es la revolución. La revolución está diseñada para llegarle a todas esas familias, para ayudarlos y para hacer la vida más próspera y sostenible. Gracias, Rosa María, por haber estado con nosotros aquí en nuestro panel informativo de hoy, que ya vamos despidiendo. Mañana volveremos al mediodía. Gracias. 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 Gracias.